¡Suscríbete al canal! Debía de tener razón ya que me encuentro mejor más aliviada de noche ya no temo quedarme sola y duermo tranquilamente no me molestan los aleteos contra la ventana ni me inquietan o cuando pienso en mis luchas anteriores para no dormirme Si se sufre al no poder conciliar el sueño es mucho peor el temor a dormirse con todos los horrores que esto me producía que felices los que nada temen los que pueden dormir todas las noches con un sueño reparador soñando cosas dulces bueno esta noche espero dormir bien y yacer como ofelia en la obra entre guirnaldas de virgen y flores de doncella y entregarme de buena gana al sueño nunca me había gustado el ajo pero hoy me parece delicioso su olor contiene paz siento que me asalta y al sueño buenas noches a todos diario del doctor seward 13 de septiembre Cuando llegué a berkeley el profesor ya estaba levantado aguardándome el carruaje pedido por el hotel se hallaba delante del portal van helsing cogió el maletín que últimamente siempre le acompaña a las 8 estábamos ya en hillingham la mañana muy soleada era deliciosa y toda la frescura del principio del otoño presagiaba la conclusión perfecta de la obra anual de la naturaleza las hojas de los árboles adquirían tonos distintos unos más delicados que otros pero aún no caían en el vestíbulo encontramos a la señora western ra también ella se levanta pronto nos acogió cordialmente supongo que les alegrará saber que luz y está mucho mejor nos anunció la pequeña duerme aún me ha asomado a su alcoba pero al ver que descansaba tranquilamente no he entrado por temor a despertar la el profesor sonrió evidentemente se felicitaba por dentro a mi diagnóstico era exacto exclamó frotándose las manos y el tratamiento ha obrado en consecuencia la mejora de mi hija profesor no se debe sólo al tratamiento prescrito por usted si lucia está bien esta mañana es en parte gracias a mí como señora verá como estaba un poco inquieta durante la noche entré en su dormitorio mi hija dormía tranquilamente y ni siquiera me ha oído pero el cuarto no estaba ventilado además había por todas partes esas horribles flores con su insufrible olor y ella misma llevaba una guirnalda al cuello temiendo que en su estado de debilidad las flores la perjudicase se las quité y entre abrí la ventana para ventilar la habitación o estoy segura de que quedará usted satisfecho de su aspecto se dirigió a la puerta de su tocador donde siempre se hacía servir el desayuno mientras ella hablaba yo observé el semblante de fan helsing y le vi palidecer sin embargo delante de la señora western ra conservó la sangre fría para no asustarla incluso sonrió al sostener la puerta para dejarla salir pero tan pronto hubo desaparecido me empujó bruscamente hacia el comedor cerrando la puerta por primera vez en mi vida vi al profesor venirse abajo levantó las manos en una especie de muda desesperación y después las golpeó una contra otra como si comprendiera que toda tentativa sería vana finalmente se dejó caer en una butaca y hundiendo el rostro entre las manos empezó a llorar a gemir con unos sollozos que procedían de lo más hondo de su corazón volvió a levantar las manos como tomando por testigo de lo ocurrido al universo entero dios mío exclamó dios mío que ha hecho esa pequeña para sufrir tanto es acaso un efecto de inexorable destino venido del antiguo mundo pagano esa pobre madre inocentemente animada de las mejores intenciones pone sin querer a su hija en peligro tanto en cuerpo como en alma y no obstante nada podemos decirle ni reprocharle ni aún adoptando las mayores precauciones porque podría morirse y su muerte significaría también la de su hija o qué difícil es todo como nos acosan los poderes del infierno De pronto se levantó con resolución vamos tenemos que actuar aunque un diablo aunque todos los diablos del infierno se hayan conjurado contra nosotros no importa lucharemos combatiremos Cogió el maletín del vestíbulo y subimos a la alcoba de lucy de nuevo levanté la persiana mientras van helsing iba hacia la cama esta vez no se asustó al distinguir la extremada palidez de la joven sus facciones reflejaban una grave tristeza unida a una profunda compasión lo esperaba murmuró con su respiración sibilante de los momentos trascendentes sin añadir nada más cerró la puerta con llave y dispuso todo lo necesario para efectuar una tercera transfusión yo que había reconocido la urgencia del momento iba ya a quitarme la chaqueta cuando fan helsing me lo impidió no hoy seré yo quien dé la sangre tú estás demasiado débil Mientras se quitó la chaqueta y se arremangó la camisa otra transfusión otra inyección de morfina y las pálidas mejillas volvieron a colorearse lentamente en tanto que la respiración regular retornaba a la muchacha cuyo sueño recobró su normalidad en esa ocasión fui yo quien velé mientras fan helsing reponía fuerzas durante una conversación que sostuvo luego con la señora western ra le dio a entender que no debía tocar nada de la habitación de su hija fuese lo que fuese sin antes consultar con él que las flores en cuestión poseían una virtud medicinal y que el tratamiento que recibía lucy consistía parcialmente en la respiración de aquel perfume después me dijo que deseaba saber cómo evolucionaba la enferma por lo que se quedaría dos noches a su cabecera ya me avisaría con una nota cuando mi presencia fuese necesaria un par de horas más tarde lucy se despertó tan fresca como una rosa sonriente y de buen humor en resumen estaba como si no hubiese tenido que soportar una nueva prueba qué dolencia es la suya empiezo a preguntarme si a fuerza de vivir entre locos no estaré yo también perdiendo la razón Diario de lucy westenra 17 de septiembre cuatro días y cuatro noches tranquilas si cuatro días y cuatro noches de calma absoluta estoy tan fuerte que apenas me reconozco tengo la impresión de haber vivido una larga pesadilla y que acabo de despertarme en una habitación iluminada por el sol y aireada por la fresca brisa de la mañana recuerdo vagamente unos momentos de angustia de espera de opresión momentos llenos de tinieblas carentes de toda esperanza después momentos de olvido y un resurgir a la vida como el buceador que asciende por aguas profundas y tumultuosas la verdad es que desde que el doctor fangelsing está a mi lado las pesadillas son cosa del pasado los rumores que me asustaban los aleteos contra los cristales de la ventana por ejemplo o las voces lejanas que se iban aproximando lentamente las llamadas procedentes de no sé dónde que me obligaban a hacer no sé qué todo esto ha cesado cuando me acuesto ahora por la noche ya no temo dormirme no hago ningún esfuerzo por mantenerme desvelada además el olor de ajo ha acabado por gustarme y el profesor hace que todos los días me envíen una caja de harlem esta noche el profesor fangelsing me dejará sola ya que debe pasar un día en amsterdam pero me encuentro también que puedo quedarme sola sin temor alguno doy gracias a dios por mamá y mi querido arthur y todos los amigos que han sido tan amables conmigo no me importa que esta noche nadie me vele puesto que la noche pasada que me desperté dos veces día el profesor dormido en su sillón pese a lo cual no temí dormirme de nuevo a pesar de que unas ramas de árbol o unos murciélagos o lo que fuesen pegaban furiosamente a cada instante contra la ventana de paul molgas et dieciocho de septiembre el lobo huido peligrosa aventura de nuestro corresponsal entrevista con el guarda del parque zoológico Después de varias tentativas sirviéndome del nombre del paul molgas et como de un talismán conseguí conversar con el guarda del sector del parque zoológico donde se hallan los lobos zomas bilder vive en un apartamento próximo al edificio reservado a los elefantes y llegué allí en el momento en que se disponía a tomar el té él y su esposa practican las leyes de la hospitalidad se trata de un matrimonio ya maduro sin hijos que vive de forma muy agradable el guarda se negó a hablar de negocios como dijo antes del té y no quise contrariar le una vez terminada la merienda encendió su pipa y se arrellanó en su butaca bien caballero le escucho pregunte cuanto quiera y perdone no haber querido hablar antes del té pero también a los lobos los chacales y las hienas siempre les doy de comer antes de plantearles las preguntas que suelo formularles Usted les plantea preguntas inquirí para volverlo comunicativo o les acaricio la cabeza con un palo o les rasco las orejas para complacer a los chicos que vienen con sus amiguitas y desean ver un buen espectáculo a cambio de su dinero todo esto lo hago con gusto y siempre les pego con una vara antes de darles la pitanza y espero a que hayan tomado café y coñac fueron sus sorprendentes palabras antes de atreverme a rascarle las orejas fíjese bien añadió filosóficamente nosotros nos parecemos mucho a los animales usted ha venido a indagar sobre mi trabajo y me ha encontrado tan gruñón que si no es por su propina no le hago caso sin ánimo de ofender le dije que se fuera el cuerno en efecto y cuando me amenazó con denunciarme por usar palabras groseras fue como si me diera con la vara en la cabeza pero la propina lo solucionó todo no me peleé con usted sino que aguardé a comer y aullé como los lobos los leones y los tigres bien ahora que tengo la panza llena puede rascarme las orejas y no gruñiré pregunte sé a qué viene a que le hable del lobo que huyó efectivamente quiero su opinión cuénteme primero lo que sucedió y cuando ya conozca los hechos podrá decirme cuál fue la causa según usted y cómo cree que terminará el incidente Ese animal al que llamamos versiker era uno de los tres lobos grises que trajeron de noruega era un animal bueno que jamás dio problemas me sorprende que se haya escapado precisamente él mucho más que cualquier otro animal del lugar pero ya ve uno no puede fiarse de los lobos más que de las mujeres No le haga caso señor exclamó la señora builder con una carcajada ha pasado tanto tiempo cuidando animales que no me extraña nada que él haya acabado convirtiéndose en un viejo lobo ¿Qué ocurrió? un par de horas después de la comida hoy un alboroto yo estaba preparando un lecho en el sitio de los monos para un pequeño puma que está enfermo pero cuando hoy los gruñidos y los aullidos fui allí a toda prisa me acerqué allá y al ver que versiker se lanzaba enloquecido contra los barrotes como queriendo salir me alarme no había nadie por allí excepto un hombre alto y flaco de nariz ganchuda y barba en punta y entrecana tenía una mirada dura y fría y unos ojos de color rojo como se lo cuento al momento me resultó antipático pues me pareció que él era el culpable de la agitación del lobo llevaba unos guantes de cabritilla y señalando a los animales comentó guarda estos lobos están inquietos por algo tal vez por usted repuse pues no me gustaron sus altivos modales no se enfadó como suponía sino que sonrió insolentemente mostrando una dentadura muy blanca y afilada o no replicó yo no les gustaría o si le imité siempre les gustan un par de huesos para limpiarse los dientes a la hora del té y usted es un saco de huesos bueno fue muy extraño pues cuando los animales nos vieron conversar se tendieron en el suelo y cuando me aproxime a ver si quer como era mi costumbre permitió que lo acaricias en las orejas y aquel individuo se acercó y que me ahorquen si no metió la mano y acarició también las orejas de la fiera andes e con ojo le advertí ver si quer es muy fiero no tema contestó estoy acostumbrado a los lobos Se dedica a este negocio indague quitándome la gorra ya que un comerciante en lobos es un buen amigo de los guardas No pero he domesticado a varios Tras estas palabras se quitó el sombrero y más empingorotado que un duque se alejó ver si quer le siguió con la mirada hasta que se perdió de vista y luego se echó en un rincón del que no se apartó en toda la tarde cuando salió la luna los lobos se pusieron a aullar a coro fui a echar una ojeada para ver si todo estaba en orden y al fin cesaron los aullidos Poco antes de las 12 eche otra ojeada y al llegar a la jaula de ver si quer observé que los barrotes estaban retorcidos y la jaula vacía y eso es todo cuanto se vio algo o a alguien Uno de los guardas que regresaba de un concierto afirma que distinguió a un perrazo gris que salía del parque Amigo builder puede explicar de alguna forma la huida del lobo Tal vez pero ignoro si mi teoría le satisfara Seguramente si un guarda tan competente como usted que también conoce a los animales no puede aventurarse a dar una explicación quien podría hacerlo Bien oiga usted el lobo se escapó porque quería salir a esta aseveración zomas y su mujer se echaron a reír y comprendí que no era la primera vez que daba esa respuesta Estupendo builder en este momento ya se ha ganado la propina que le di ahora puede ganarse otra si me cuenta su opinión particular sobre el caso El lobo está escondido en alguna parte el otro guarda afirma que le dio a todo correr más veloz que un caballo hacia el norte yo no lo creo porque los lobos no galopan de ese modo se han escrito muchas tonterías respecto a esos animales pero en la vida real un lobo es un bicho vil ni tan listo ni tan valiente como un buen perro bersiker no está acostumbrado a pelear ni siquiera a buscarse la comida lo más probable es que esté en algún rincón del parque escondido temblando y suspirando por su desayuno tal vez se hallen una carbonera vaya susto se llevarán cuando vayan a buscar carbón y vean los ojos verdes y chispeantes en la oscuridad si no logra obtener comida la buscará y quizá irá a una carnicería si no mientras una nodriza charla con su soldadito tal vez más tarde echen falta al niño del cochecito así es como veo la historia Estaba dándole la segunda propina cuando algo se aproximó a la ventana y se reflejó a través del vidrio Cielo santo exclamó bilder muy asombrado ya ha vuelto a ver si quer fue a abrir la puerta el maligno lobo que durante medio día había paralizado de espanto todo londres haciendo temblar a los niños de la ciudad estaba allí arrepentido y fue recibido y acariciado como un hijo pródigo el guarda lo examinó con tierna solicitud y al terminar exclamó ve ya sabía que este animalito no se metería en ningún jaleo fíjese tiene la cabeza llena de cortes y cristales rotos seguramente ha escalado una tapia es vergonzoso que permitan colocar botellas rotas en lo alto de los muros ve el resultado bien vámonos ver si quer se llevó al lobo lo metió en su jaula y le dio un pedazo de carne tras lo cual fue a dar parte de su regreso por mi parte me marché para redactar esta información exclusiva sobre la extraña huida del lobo del parque zoológico diario del doctor seward 17 de septiembre Después de cenar me hallaba en mi despacho ocupado en poner al día mis apuntes ya que no había podido hacerlo antes a causa de mis pacientes y de mis frecuentes visitas a luz y cuando de repente se abrió la puerta y renfield convulso por la cólera se precipitó hacia mí me quedé literalmente petrificado pues no es corriente que un paciente sin pedir permiso vaya al despacho del médico en jefe empuñaba un cuchillo y comprendí que en su furor podía ser peligroso retrocedí y me coloqué detrás de la mesa y de esta forma quedé separado del loco pero al observar mi maniobra dio un salto y me asestó una cuchillada bastante grave en la muñeca sin embargo no le dio tiempo a repetir la acción y le asesté un puñetazo que le hizo caer de espaldas al suelo mi muñeca sangraba abundantemente y la sangre formó pronto un pequeño charco en el suelo como me pareció que renfield no planeaba un segundo ataque al menos de inmediato procedía a vendarme la herida mientras vigilaba al loco tendido en tierra cuando llegaron los vigilantes nos inclinamos sobre él para levantarle y devolverle a su celda y vimos que estaba ocupado en algo que me removió el estómago boca abajo la mía la sangre caída de mi muñeca como si fuera un perro sin embargo me quedé estupefacto al ver que se dejaba conducir sin protestar repitiendo una y otra vez la sangre es vida la sangre es la vida No puedo perder sangre ni aún una ínfima cantidad pues en los últimos días ya he perdido bastante para mi salud además la prolongada tensión de la enfermedad de lucy y sus terribles fases está empezando a afectarme estoy sobre excitado y agotado y necesito descansar descansar afortunadamente el profesor no me ha llamado por tanto gozaré de las horas de sueño necesarias telegrama de fan helsing en amberes a seward en carfax enviado a carfax sussex sin indicación del condado entregado con 22 horas de retraso 17 de septiembre no dejes de ir esta noche a healing am si no vigila toda la noche entra a menudo en el dormitorio procurando que nadie toque las flores muy importante me reuniré contigo lo antes posible cuando regrese a londres Diario del doctor seward 18 de septiembre voy a tomar el tren para londres el telegrama de fan helsing me ha dejado consternado una noche entera perdida y sé muy bien lo que puede suceder en una noche es posible que todo haya ido bien pero han podido ocurrir tantas cosas seguramente nos persigue alguna maldición puesto que todos nuestros esfuerzos se ven siempre contrariados me llevo este cilindro a healing am y completar el registro en el fonógrafo de lucy memorándum dejado por lucy western ra 17 de septiembre de noche escribo estas líneas en unas hojas sueltas para que las encuentren y sean leídas pues quiero que sepan exactamente qué ha pasado esta noche sé que me estoy muriendo de debilidad apenas tengo fuerzas para escribir pero es preciso que lo haga aunque la muerte me sorprenda con la pluma en la mano como de costumbre me metí en la cama tras haberme puesto la guirnalda tal como ordenó el profesor fan helsing y me dormí casi al instante me despertó un aleteo en la ventana aleteo que hoy por primera vez la noche en que son ámbula subí al acantilado de white be donde me encontró mina y cuya narración de la aventura he oído tantas veces desde entonces no tenía miedo pero me habría gustado que el doctor se guard se hallara en la estancia contigua como me dio a entender el profesor para poder llamarle traté de dormirme de nuevo pero no lo conseguí entonces volví a verme saltada por mi antiguo temor al sueño y decidí permanecer despierta extrañamente mientras intentaba combatirlo ahora que no lo deseaba el sueño iba apoderándose lentamente de mí por tanto como me daba miedo estar sola abrir la puerta y grité hay alguien nadie contestó como no quería despertar a mamá cerré la puerta entonces fuera procedente del bosquecillo oí algo parecido a un aullido de perro aunque mucho más espantoso fui a la ventana me asomé tratando de distinguir algo en la oscuridad pero no vi nada aparte de un enorme murciélago probablemente el mismo que había leteado contra la ventana regresé a la cama decidida a no dormir poco después se abrió la puerta y mamá sumó la cabeza al ver que no dormía entró y se sentó en la cama Temí que necesitaras algo querida me dijo con su tono suave y he querido asegurarme para que no se enfriase le propuse que se acostase conmigo cosa que hizo sin quitarse el peinador ya que según me indicó sólo estaría unos minutos y luego volvería a su cama mientras me estrechaba entre sus brazos se produjo otro ruido en la ventana qué pasa grito mamá sobresaltada la tranquilice y volvió a tenderse más calmada a pesar de que hoy los fuertes latidos de su corazón en una ocasión oí aullidos entre los árboles y algo chocó contra la ventana se rompió un vidrio y los fragmentos se desparramaron por el suelo el viento empujó la cortina hacia el interior y entre los cristales rotos asomó la cabeza de un gran lobo excesivamente delgado mamá lanzó un chillido de espanto se incorporó en la cama muy agitada y trató de asir un objeto cualquiera para defendernos de este modo arrancó de mi cuello la guirnalda de flores que arrojó en medio de la estancia durante unos instantes estuvo sentada en la cama señalando al lobo con el dedo y después cayó sobre la almohada como alcanzada por un rayo y su cabeza chocó contra mi frente estuve aturdida un par de segundos la habitación daba vueltas a mi alrededor y no obstante mis ojos estaban fijos en la ventana el lobo desapareció y una serie de manchas a millares penetraron tumultuosamente por la abertura de la ventana en unos remolinos que me recordaron las columnas de arena que el viajero ve elevarse en el desierto cuando sopla el simón traté de sentarme en la cama pero fue en vano no sé qué fuerza misteriosa me lo impedía además el cuerpo de mi pobre mamá que había empezado a enfriarse me impedía todo movimiento luego perdí el conocimiento no recuerdo nada más mi desvanecimiento no duró mucho si bien los minutos transcurridos me resultaron terribles al volver en mí sonaba una campana unos perros aullaban alrededor de la casa y entre los árboles del parque no lejos de mi ventana me parecía que cantaba un ruiseñor el dolor el miedo mi enorme debilidad me produjeron un pesado sopor sin embargo escuchando al ruiseñor tuve la impresión de oír la voz de mamá su voz que se elevaba en medio de la noche para consolarme sin duda esos diferentes ruidos despertaron a las doncellas porque las oía andar descalzas por el pasillo las llamé entraron y lanzaron gritos de espanto al divisar el cuerpo de mamá yerto encima de mí el viento que penetraba por el cristal roto hacía batir la puerta cada instante las muchachas cogieron a mamá a fin de que yo pudiese levantarme y con mil precauciones la atendieron sobre la cama tapándola con una sábana cuando vi lo impresionadas que estaban las invité a bajar al comedor y beberse un vaso de oporto abrieron la puerta que al momento se cerró tras ellas por el viento y las oí gritar nuevamente y descender corriendo entonces dispuse todas las flores que tenía sobre el pecho de mamá y aunque recordé las recomendaciones del profesor van helsing por nada del mundo las hubiera quitado de allí esperaba que las doncellas volviesen y me acompañasen a velar el cadáver pero no subieron las llamé y no contestaron entonces decidí bajar al comedor el espectáculo que se ofreció ante mis ojos fue espantoso las cuatro y hacían sobre la alfombra respirando con dificultad la botella de oporto se vio hacía se hallaba sobre la mesa pero en la estancia había un olor extraño acre examiné la botella olía al áudano abrí el aparador y vi que el frasco del áudano que a mamá le sirve de medicina estaba vacío que puedo hacer que he de hacer he vuelto a subir a la habitación al lado de mamá no puedo dejarla y estoy sola en la casa aparte de esas pobres chicas dormidas por alguien que les ha dado la audano a beber sola con la muerte no me atrevo a salir ya que por la ventana rota oigo aullar al lobo esas manchitas siguen danzando por la habitación arremolinándose a causa del viento y la lámpara ya mortecina no tardará en apagarse qué hago dios mío que dios me proteja esta noche meter estas hojas en mi corpiño donde las encontrarán cuando vengan a sacarme de aquí mi pobre madre ya me ha abandonado es hora de que yo parta a mi vez os digo adiós a todos adiós mi querido arthur si no sobrevivo a esta noche que dios te proteja amigo mío y venga en mi ayuda